En otras ocasiones hemos hablado de esos temas de adición y como consecuencia la ansiedad. Hemos hablado de estos temas con un determinado psiquiatra que nos han dado los puntos de vista desde el punto de vista médico, de sus diagnósticos, sus posibilidades de distintas técnicas de terapia. Hoy vamos a hablar de este tema, la adición, el estrés y su consecuencia, la ansiedad, con una determinada psicóloga clínica. Se trata de doña Noelia Ujena Sánchez. Es una experta en tratamientos con hipnosis y con ella vamos a hablar de este tema tan interesante que es la dependencia y las adiciones. Vamos a empezar como siempre con esas noticias médicas que creo que tienen importancia para conocer las distintas técnicas quirúrgicas, médicas o distintos tratamientos que se están realizando en el mundo. Empezamos. La marihuana podría ser perjudicial para la salud ósea. Un estudio encuentra que los que fuman cigarrillos de marihuana tienen una densidad ósea más baja, lo que podría ser perjudicial para el tejido óseo. Estas personas tienen un riesgo dos veces superior de padecer fracturas. Debido al diseño del estudio no se pudo demostrar la causa-efecto, pero sí cuenta con una serie de factores que pueden relacionarse con la salud ósea, como la edad, el sexo, el peso, los niveles de actividad física, la ingesta de calcio y el consumo de alcohol. El estudio incluyó a 170 personas que fumaban marihuana con regularidad y un grupo de control de 114 personas que fumaban cigarrillos. La edad promedio de los usuarios de la marihuana está en torno a los 40 años, en los de cigarrillos en torno a los 49 años. Parece ser que esta droga interfiere en los osteoblastos, las células formadoras de hueso, impidiendo construir un hueso bueno de forma efectiva. La hipotensión arterial ortostática y el riesgo de demencia. El mareo y el desvanecimiento al ponerse de pie podrían ser señal de peligro para el cerebro. Parece existir una asociación entre los bajones súbitos de la presión arterial, conocida como hipotensión ortostática, al ponerse de pie, y un aumento del riesgo de demencia, según un estudio reciente realizado con 6.000 holandeses en el Centro Médico Erasmus de los Países Bajos. Analizando datos, durante más de 24 años se ha encontrado una relación entre el padecimiento de la hipotensión ortostática y la enfermedad de Alzheimer, en la que dicha hipotensión aumentaría en un 15% a la larga el padecimiento de Alzheimer. Sabido es que la hipotensión puede provocar episodios breves de reducción del flujo sanguíneo al cerebro y como consecuencia una hipoxia, falta de oxígeno, con efectos perjudiciales para el tejido cerebral y esto puede contribuir a una posterior disfunción del cerebro a la larga. Los trastornos de la presión, tanto en hiper como en hipo, siempre se han relacionado con una peor salud cerebral. Las personas que sufren de trastornos aditivos, normalmente esto crea una situación de estrés que suele acabar en una cuestión de ansiedad. Hoy vamos a tratar de un tema muy interesante, vamos a hablar de esas adiciones y como consecuencia esa situación de estrés y como consecuencia esa ansiedad. Hoy hemos hablado en determinadas ocasiones de este tema con algunos psiquiatras que nos han dado su punto de vista y la diversidad de tratamientos que se pueden realizar, pero hoy lo vamos a hacer en concreto con una gran conocedora de este tema. Se trata de doña Noelia Eugenia Sánchez. Es una psicóloga clínica experta en tratamiento con hipnosis. Con ella vamos a hablar de estas adiciones como consecuencia ese estado de ansiedad y ni ella nos va a dar los puntos de vista para su diagnóstico y sus posibilidades de tratamiento y esa novedad nueva hoy, aunque es muy antigua, de utilizar la hipnosis como medio de tratamiento en estos procesos. Doña Noelia, ¿me permite usted que la tutee? Sí, por supuesto. Pues muchas gracias por venir al programa. Lo primero, a mi demanda. Creo que es un tema muy, muy, muy interesante. A mí, cuando hablé contigo, creo que desgraciadamente sabemos que las adiciones, aunque las últimas publicaciones nos dicen que han bajado un poquito en las drogas prohibidas y sin embargo, en las otras, las más normales, el alcohol, el tabaco, creo que han aumentado un poquito. Pero de todas maneras, vamos a ver qué podemos hacer, cómo lo podemos diagnosticar y a ver qué se puede realizar en esa técnica nueva que yo tengo mucho interés que expliques a los telespectadores como posibilidad de tratamiento en estas cuestiones aditivas, que se llama la hipnosis. ¿A qué llamamos, en concreto, adición, desde el punto de vista psicológico? Bueno, pues yo podría decir, primeramente, que existen dos tipos de adicciones. Uno, que son las sustancias, como puedan ser el alcohol, como bien ha dicho, el tabaco, la cocaína, la heroína, el hachís. Se puede tener también adicción a las medicaciones, que mucha gente ni siquiera lo sabe, toman medicaciones en exceso y no se da cuenta que eso llega a conllevar a una adicción, como pueda ser un ansiolítico, un antidepresivo, un hipnótico. Y luego, por otro lado, tenemos otro tipo de adicciones que son de nueva generación, a las que se le llaman comportamentales, porque influyen mucho dentro del comportamiento, a la cual también nos pensamos que ese comportamiento que tenemos hacia ellas es normal, pero termina siendo un poco patológico, como puede ser, por ejemplo, las redes sociales. Puede ser un trastorno de una adicción a la alimentación, al ejercicio en exceso, a las compras compulsivas. Sí, sí, esas son las nuevas adicciones, realmente, sí, sí. Son las nuevas adicciones. Claro, lógicamente no solamente existe esa adicción al tabaco, es archiconocido siempre el tabaco, el culpable de casi todo, el alcohol culpable de casi todo y las drogas culpables de casi todo. Pero también existen ese tipo de adicciones de nueva generación, que efectivamente es interesante recordarlas para saber que eso, una adicción no es más que una dependencia psíquica de realizar alguna cuestión que precisas. En exceso, exactamente. ¿Cuál es el cuadro de síntomas clínicos que podemos tener para determinar que existe un proceso de adicción? Bueno, pues el cuadro que suelen tener en todos los tipos de adicciones, dentro de los dos marcos que he dado anteriormente, pues casi siempre es un cambio de conducta, un cambio de relaciones sociales, ya sean pues con los amigos, ya sea una falta al trabajo, si la persona estudia pues una falta dentro del ámbito escolar, temas de salud, evidentemente, y bueno, pues un poco así más una dependencia que se tiene pues a cualquier adicción que esa persona tenga. De todas estas, lógicamente hablamos, hemos hablado de las de nueva generación y de las anteriores, ¿cuál suele ser la más frecuente, la que más trata un psicólogo clínico? Bueno, pues la que más trata un psicólogo clínico, yo creo que depende también mucho de las zonas donde estés tratando a las personas, depende de las edades también, porque a ver, pues alguien que sea adolescente seguramente que no sea un alto consumidor de cocaína, pero sí decante por otro tipo de drogas como el hachís, por ejemplo. Depende muchísimo también pues eso, del tipo de adicción, pues porque ahora mismo las de nueva generación, ¿quién no tiene un teléfono móvil? ¿Quién no tiene un teléfono móvil ahora mismo? ¿Quién no está metido dentro de una red social? Las personas que somos padres de familia, intentamos alargar ese periodo y hablar con nuestros hijos, puesto que esas redes sociales al final decantan por una edad, o sea, hay una edad estipulada en la que ellos sí pueden pertenecer a una red social, pero de todas maneras ellos siempre nos dan las vueltas para de alguna manera falsificar una fecha y poder pertenecer a ese tipo de redes sociales. Entonces, al final hay cada vez más adicción a todo. Cada vez más adicción. Entonces, la más frecuente actualmente, ¿tú consideras que son las redes sociales? Con los determinados perjuicios que se supone. Todos sabemos que el meterse en determinadas redes, pues tiene una serie de complicaciones que pueden perjudicar, y sobre todo una determinada edad, que es lo que estás diciendo, ¿verdad? Sí, y a todos los niveles. Ya es perder, por ejemplo, relaciones sociales, ya sea adicción al sexo, que cada vez hay más, cada vez vemos más en los programas de televisión que la gente muchas veces parece que no se socializa, ni busca pareja, ya sea por timidez o sea por lo que sea, pero cada vez están utilizando más este tipo de redes sociales que al final generan, pues en lo que estamos hablando ahora mismo, en una adicción. De estas, cuando se procede a tratamiento de estas determinadas adicciones, lógicamente cada una precisará su tratamiento determinado, ¿no? ¿Cuáles son las más resistentes para el tratamiento desde el punto de vista tuyo, de psicóloga clínica, cuáles son las más resistentes a poderlas solucionar? Bueno, pues yo creo que la resistencia es la misma en cualquier adicción. No dejamos de hablar de una persona que es adicta. Entonces, claro, yo aquí lo que sí que valoraría mucho sería en la fase, por decirlo entre comillas, de esa adicción. No es lo mismo un consumo, que es algo moderado, algo en el que todavía esta persona no tiene ninguna complicación dentro de su vida, ni ningún mal comportamiento, ni eso le cohibe hacer otro tipo de cosas, se sigue relacionando con sus amigos. No es lo mismo eso, un consumo, que un abuso, que una dependencia, que dentro de la dependencia ya existe la tolerancia, la persistencia y el cambio de comportamiento, la pérdida de relaciones sociales. Entonces, claro, yo lo decantaría un poco así. O sea, ¿existe en distintos grados con relación al...? Primero es el consumo, que tú consideras que es más fácil de resolver o no. Sí, es más fácil porque el consumo es algo eventual, es algo que esta persona está haciendo eventual. No tiene por qué llegar a una dependencia, ni tiene por qué pasar por todas las fases. Lo que pasa es que cuando hablamos de una adicción, hablamos de una persona que es dependiente ya de un tipo de sustancia o de comportamiento, que hemos hablado antes. Entonces, claro, imagino que ya desde la fase de abuso y la de dependencia es cuando ahí ya se está generando un poco la adicción en sí. Claro, lógicamente, según hace referencia unos expertos del servicio de psiquiatría y del Plan Nacional de Drogadición, que habla de que, lógicamente, toda adicción lleva a consecuencia un estrés. Y ese estrés, lógicamente, llega a una consecuencia última, que es lo que llamamos la ansiedad. Entonces, en este intervalo de tiempo, desde que estás hablando, desde que comienza el consumo, ¿existen todos esos grados para poder interferir desde el punto de vista de psicóloga clínica para poderlo resolver? ¿Tenéis distintas terapias? Dentro del consumo es todo controlado. Ahí no llega a afectar nada a la persona que está consumiendo en ese momento. Es algo eventual. Entraría ese tipo de ansiedad dentro de lo que es un abuso y una dependencia. La ansiedad esa sería muchísimo más grave en una dependencia, porque es lo que ya te hace tener cierta tolerancia que te va a hacer cada vez de consumir más esa sustancia. Entonces, va a depender efectivamente de que la adicción sea dependiente totalmente. Sí, sí, es un poco ahí. ¿Existe una dependencia causa-efecto con relación a lo que estamos hablando, de lo que te he hecho referencia, del proceso primero de dependencia, estrés y posterior a la ansiedad? ¿Existe una causa-efecto? A ver, evidentemente sí. Evidentemente sí. A ver, la ansiedad no deja de ser un efecto de una adicción. Aunque sí que es verdad que la ansiedad también se puede ver como... O sea, está dentro del manual de trastornos como ansiedad sola. Pero sí que es un efecto también causante de sustancias o de comportamientos exagerados como tenemos en las adicciones. Lógicamente, cuando se lleva a cabo, se llega al estado de ansiedad, lógicamente el hacer carencia de esa adicción tiene determinadas consecuencias de orden neurológico, lógicamente, lo que llamamos delirio, o de estas circunstancias que llamamos los médicos, delirio, tremen, cuando hay una cosa que falta. ¿Realmente eso en la psicología clínica cómo se puede tratar? Bueno, pues la verdad es que, a ver, con técnicas de relajación, con técnicas de relajación, ahí entraría un poco... A ver, nosotros tratamos, las personas habitan siempre con tratamiento cognitivo-conductual y ahí enseñamos un poco las técnicas de relajación y de contención. Explícanos un poquito lo que es, porque para el ciudadano de AP, el entender, todos hemos oído el término cognitivo-conductual, ¿en qué consiste realmente esa determinación? Bueno, pues es cambiar un poco la conducta de la persona, en este caso adictiva, y que ella quiere cambiar la conducta. O sea, es imposible intentar cambiar la conducta de una persona que ya automáticamente no quiere cambiarla, ¿no? O sea, que hay que contar con la aceptación del tratamiento. Claro, tienes que contar con esa aceptación. Y ya sobre eso, pues esa concienciación del paciente a querer cambiar esa conducta, ¿no? Entonces, bueno, pues luego nosotros aplicamos una serie de pasos, sobre todo enfocados, pues, al cómo ha llevado a esa persona a tener ese tipo de adicción que tiene. Que muchas veces pensamos que las personas consumimos simplemente, pues por encontrarnos en un ambiente erróneo o equivocado, ¿no? Pero se juegan muchos factores importantes, ¿no? Como pueden ser los hereditarios, como pueden ser los genéticos, y evidentemente el ambiente también juega un papel importante. Pero el ambiente también enfocado a la educación que se le ha dado a esa persona. Dentro de todos los tipos de apego que tienen las familias cuando tienen niños pequeños, pues hay apegos que son los adecuados, como puede ser el apego seguro, y hay otros tipos de apego, como es el apego inseguro, que al final hacen que esta persona, pues a determinadas edades, como a lo mejor la adolescencia, que es cuando se están surgiendo tantísimos cambios dentro de la personalidad, porque es justo la etapa en la que pasas de ser niño a intentar ser un poco adulto, ¿no? Entonces, en esa etapa tan difícil para ellos, es cuando ya empiezan a darse todo este tipo de problemas, y en este caso de adicciones. ¿Qué tipo de ansiedades existen, no, Elia? Bueno, pues existen varios tipos de ansiedades. Como hemos dicho antes, existe la ansiedad que generan las sustancias o estas tipo adicciones de nueva generación, ¿no? Y existe, por ejemplo, la ansiedad generalizada, que es un tipo de ansiedad que pueda tener una persona a la sangre, por ejemplo, cuando tiene que ponerse inyecciones, que esto es muy común, que va a pincharse o a sacarse sangre y se le tiene ahí un poco de miedo, ¿no? Existe también la ansiedad social, pues el miedo un poco al ridículo, al qué pensará la gente de mí, siempre de una manera negativa, a la timidez al hablar en público. Existe la ansiedad por trastorno de pánico, que es, bueno, pues el dramatizar un poco las situaciones de, claro, el tener palpitaciones y el de esa persona pensar que en ese momento se va a morir o le va a ocurrir algo malo, se le va a salir el corazón, que se dramatiza muchísimo la ansiedad de pánico. Cada uno tiene su tipo de ansiedad. Cada uno tiene su tipo de ansiedad y dentro de las ansiedades tenemos que meter también las fobias, que también cada vez son más comunes, hay muchísimas personas que tienen fobia a volar. Que no tiene que ver con la ansiedad. No, pero sí que produce ese miedo y esa ansiedad, entonces lo metemos, el tipo de fobia se mete dentro también de las ansiedades. Ajá. ¿Existe una predisposición, según lo que dices entonces, desde el punto de vista familiar, para padecer determinadas ansiedades? Sí, 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 sí. Evidentemente existe una predisposición. En cada persona es un mundo, ¿no? Como hemos hablado antes, pues el factor hereditario es una parte muy importante, el factor genético es otra parte también muy importante y el ambiental, como hemos comentado, también. Luego también hay que tener en cuenta que hay ciertos trastornos, como por ejemplo el esquizofrénico, que es más propenso una persona esquizofrénica a tener una adicción al alcohol, por ejemplo, que eso tampoco se sabe o no se sabía o nunca se ha hablado, ¿no? A nivel coloquial nunca se ha tocado ese tema. Al igual que las adicciones derivan en muchos trastornos mentales, como pueda ser un trastorno obsesivo compulsivo, como pueda ser un estrés postraumático, una ansiedad de trastorno de pánico, cosas suelen derivar también en los abusos. ¿Determinados padecimientos clínicos llevan a determinadas adicciones? Sí. Curioso, curioso. Noelia, ya tenemos el diagnóstico hecho, sabemos de qué se trata, de qué proceso, qué tipo de ansiedad es la que tienes y qué medidas podemos hacer desde el punto de vista, porque, claro, lógicamente es distinto el criterio de un psiquiatra a un psicólogo. El psiquiatra tiene determinadas medicaciones, que con ellas se sirve para utilizarlas, mientras que el psicólogo son determinadas técnicas. ¿Qué tipos de tratamientos desde el punto de vista psicológico efectivo se pueden realizar? Bueno, pues desde el tema psicológico siempre el tratamiento es cognitivo-conductual, intentar hacer un cambio de conducta. Y, bueno, también es muy importante mencionar el tema hipnótico. El tema hipnótico que siempre se ha dado, como bien ha dicho al principio de la presentación, siempre se ha visto como algo espectacular, en plan de circo, de espectáculo, en el que, bueno, pues ahí un señor se sienta en un escenario y hacen con él lo que quieren. El tema de la hipnosis es un tema que se ha estudiado y que es viejísimo, ancestral, y sí que es verdad que cada vez se va aplicando un poco más dentro de las terapias clínicas, con su efecto correspondiente. Bien, de ese tema, esto del tiempo se nos hace muy corto. Cuando hablamos dos personas, sobre todo interesadas en determinados temas, pues lógicamente el tiempo se hace muy corto. Y ese tema lo vamos a tomar en el próximo programa, si te parece, los tratamientos por medio de la hipnosis, de lo cual tú eres gran conocedora, como he dicho, ¿existe algún otro sistema para poder entrar en esa conducta, en esa negociación del entendimiento con conducta? No, no, básicamente es eso, básicamente es eso. No hay más que ver, más que estudiar, un poco ayuda psiquiátrica, dependiendo del tipo de trastorno y del grado del trastorno, como ya le digo, en combinación con la terapia cognitivo-conductual del psicólogo, y si a eso se le puede sumar la hipnosis, pues el efecto ya es... Lógicamente, bien sobre afuera, colaboramos por todos los matices, entramos en el cerebro y le relajamos, que es lo que hay que hacer. Muy bien, bueno, Noelia, ha sido un placer que vengas a explicarnos estos temas tan interesantes y tan actuales, porque hemos hablado de esa adición tan actual, tan actual y tan perjudicial para la gente joven, que debemos de insistir, para que se mentalice realmente, que sea conductual con relación al conocimiento. Y te parece, el próximo día nos vemos y hablamos de los tratamientos de estas adiciones y de estos problemas clínicos por medio de la hipnosis. Estupendo. Pues muchas gracias por venir y nos vemos en el próximo programa y hablamos de este tema. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.